Una demanda que hicimos ya hace meses con el problema que venimos sufriendo históricamente en la M607 y creemos que es un paso para evaluar si realmente esta idea que hemos puesto sobre la mesa puede funcionar. Ahora bien, creemos que es un paso insuficiente para cubrir un servicio mínimo que permita que todos los vecinos de la comarca tengan un acceso rápido, seguro y fiable a la Ciudad de Madrid y al resto de municipios de la región. Así que bueno, expectantes, movilizando también a los vecinos para que lo usen y pongan de manifiesto que es una necesidad real la que tenemos de este servicio de autobús lanzadera al Cercanías y bueno, pues seguiremos demandando y exigiendo a la Comunidad de Madrid que amplíe este servicio para cubrir todas las necesidades.